Hola, soy Yajaira Romero, tengo 19 años y soy locutora y comunicadora social. Quiero ser la chica Entertainment Colombia porque veo en el concurso la plataforma adecuada para crecer personal y profesionalmente de la mano de un canal tan importante como lo es Entertainment. La red carpet que me gustaría cubrir sería la de los premios Latin Grammy porque en ella voy a encontrar los mayores exponentes de la música latinoamericana y podremos conocer los aciertos y desaciertos de nuestras estrellas con las últimas tendencias. El personaje que entrevistaría sería Jennifer López por ser una artista y una mujer integral que se ha destacado en su carrera cinematográfica y musical además de ser catalogada como una de las mejores vestidas a todos los eventos a los cuales asiste. Y la pregunta con la que me abordaría sería en qué se rige o qué patrones sigue al momento de elegir un atuendo para una gala de este tipo. Este ha sido mi videocasting para ser la chica Entertainment Colombia 2013.